Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, ahora tenemos que revisar qué es lo que ha pasado en la última fecha del Grupo G del Mundial de Fútbol Femenino Australia-Nova Zelanda 2023. Pues bueno, este ya se va armando lo que es toda la ronda de octavos de final. Repasamos un poco los cruces. Suiza vs España, Países Bajos contra Sudáfrica, Japón vs Noruega, lindo partido este. Y tenemos Clásico Mundial, Suecia vs Estados Unidos. Dos potencias se van a enfrentar en octavos. Luego tenemos a local Australia contra Dinamarca. Francia que está esperando rival, puede ser Colombia o Alemania, ojo con esto. Luego tenemos Inglaterra vs Nigeria. Y tenemos Jamaica que puede ser también Colombia o Alemania. El único equipo sudamericano que puede clasificar es Colombia. Y bueno, precisamente esta madrugada han quedado eliminadas tanto Argentina como Brasil. Por otra parte, Sudáfrica derrotó 3-2 a Italia. Las sudafricanas que dieron la sorpresa. Vayamos a ver cómo ha sido el tema de los goles. Había marcado el primero Arianna Caruso en el minuto 11 para Italia. Italia iba ganando 1-0. Luego Benedetta Orsi lo empató el partido en el minuto 32. Hilda Magaya en el minuto 67 marcaba el segundo. 2-1 iba ganando Sudáfrica. Arianna Caruso nuevamente en el minuto 74 le daba el 2-2 a Italia. 2-2. Y finalmente en el minuto 90 más 2, Tembik Alana marcaba el definitivo 3-2. Así es que con esto Sudáfrica ganó y clasificó la siguiente etapa. Sudáfrica 28% de posesión, 17% en disputa, 55% de posesión del balón para Italia. Es decir, Italia dominó pero bueno no pudo marcar goles. Fíjense los remates. 11 para Sudáfrica, 17 para Italia. 3 remates a portería para Sudáfrica. 8 para Italia. Es decir, Italia fue superior en los números pero los goles o la mayor cantidad de goles las tenemos marcando Sudáfrica. En el otro partido pues Suecia derrotó 2-0 a una combativa argentina. Argentina lo hizo bastante bien en el primer tiempo. Acabó 0-0 pero terminó cayendo en el segundo. Elin Rebeca Blombskvist en el minuto 66 marcaba el primero y Elin Rebeca Blombskvist en el minuto 90 marcaba el 2-0 definitivo. Vayamos a ver las estadísticas. 38% de posesión para Argentina, 18% en disputa, 44% para Suecia. Remates 6 para Argentina, 7 para Suecia, 2 remates a portería para Argentina, 3 para Suecia. Y pues bueno, Argentina que se despide del Mundial. Así ha quedado las posiciones. Suecia 9 puntos, Sudáfrica 4 puntos, Italia 3 puntos, Argentina 1 punto. Recuerden que había empatado con Sudáfrica, no, el único partido. Sudáfrica pues que hizo lo suyo, empató con Argentina, le ganó Italia, perdió contra Suecia. Así ha quedado 6 de agosto. Tenemos Suecia vs. Estados Unidos, clásico mundial. 5 de la mañana, valdrá la pena levantarse tan temprano. Luego tenemos el Países Bajos vs. Sudáfrica. A las, el 5 de agosto, 10 de la noche. Así que bueno, se va armando octavos de final de Mundial Femenino.